¡Suscríbete al canal! Y estoy pensando que no puedo correr... ¡Hulo! Pues tengo que irme a comer. Tengo que buscar comida. Tengo que buscar comida. Pero ya, como sea. Bueno, antes de la comida, yo creo que lo importante... Porque aquí en el cofre este no tengo nada. No, no tengo nada. Lo importante es esto. ¡Aleluya! Bueno, aquí le falta todavía por crecer un poco. Pero ¿veis? Como sí que crece en diagonal. O sea, esta de aquí ha fecundado esta. Y entonces, pues nada, del bloque madre que estaba aquí, me parece... Que estaba aquí. Me parece que era este. Pues ha crecido todo. ¡Aleluya! Entonces me sobran cuatro mesas de crafteo. De trabajo. Por así decirlo. ¿Qué son las que vamos a poner aquí? Vale. El dibujo de arriba no me disgusta. Y porque me da la gana. Vamos. ¿Eh? Así de claro. ¡Aleluya! Tengo que quemar el hierro. A ver, ¿las cuatro no las podemos poner aquí? Un, dos, tres, cuatro. Porque aquí... ¡No me gusta! A ver... Aquí uno. Bueno, esto hubiera ido más rápido, ¿verdad? ¿La tengo encima? ¿No la tengo encima? ¡Ah, se me petó! ¡Es verdad! Se me petó. Pues una, dos... Tres... Y cuatro. For en inglés. Vale. Uno, dos, tres, cuatro... El dibujo de arriba no me disgusta. Y así, pues mira. Aprovechamos el tema. ¡Ay! Pues, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos de...? Ah, no. Espera, espera. Tengo que quemar... Tengo que... ¡Uy! No llego. Tengo que quemar el hierro. Tengo que quemar la piedra. Tengo que quemar... Ah, que con quince de piedra quemar sesenta y cuatro. O sea, esto es una proporción... Espectacular, ¿eh? Luego... Aquí... ¡Ah, no! ¿La hecha? Ah, no. Esto me la hice. ¡Ah, no! Me las hice de piedra. Madre de la selva. Ah, aquí tenía sesenta y cuatro. Bueno. Pues las vamos a guardar todas en el cofre. Nos vamos de traslado. ¿Vale? Cubito con agua. Bueno, en fin. Cosas varias. Y vamos a hacerlo con cabeza. Ahí. Vamos, pero más que con cabeza... Estoy pensando... Estoy pensando... ¿Y si vamos a matar cuatro vacas? Es que tenemos piel para hacer los carteles. Pero si nos quiere sobrar un treinta y dos cofres de sesenta y cuatro... ¡Uy! Me la pego. Esto significa... Y un cartel es un de piel. Esto significa que tenemos que matar muchas vacas. A ver, no. Era por aquí las vacas, me parece. Espera. ¿Tú me vas a dar comida? Mira, es mentira que... La tinta afuera. Todavía no necesito para nada. Mira, una vaca. Una vaca. Hola, vaca. El hombre que susurraba las vacas. ¡Uy! Manada de vacas. Me gusta. Uno, dos, tres. Venga. Uno, dos, tres. Venga. Tengo comida y carne para todo. ¡Uy! Hola, vacas. Uno, dos, tres. ¡Eh! No tengo escapes. Tres. Muerta. Uno, dos, tres. ¡Ah, claro! La piel se me queda porque tengo el inventario lleno. Pues la frescita se va a tomar por culo. A ver. ¿Dónde están mis pieles? Pues se me ha atado aquí, ¿no? Bueno. Uno, dos. Tres. ¿Dónde vas? Que te queda, coño. Sabe poco. El tema de la vida. Estas cosas. ¿Sabes qué pasa cuando trabajamos fuerte? A ver. Vacas, vacas, vacas. Vacas, vacas, vacas. ¡Uh! Se me va a romper la espalda. Vacas, 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 vacas. Vacas, vacas. A ver. Nos ponemos la piel aquí abajo. Y así salgo. Dos. Dos de mierda. ¿Me cago en? A ver. Espada. Vacas, 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 vacas. Vacas. A ver. Más vacas. Que quiero más vacas. ¡Corre! Que quiero más vacas. ¡Uh! Aquí tenemos a mamavaca. Quieta, para. Nada más. Que tú me tienes que dar candela. Ah, las otras se asustan. Ah, no entiendo por qué no había ni una. ¡Oh! Con la mano no. ¡Joder! ¡Joder! Cuatro, cinco. ¿Cinco? ¿Con la mano? Llego madera encima seguro, ¿vale? Pues vamos a hacer una mesa de crafteo. Esas que se quedan por ahí sueltas y nunca más sabes de ellas. ¡Oh! Bien. No. Vamos a hacer... No, 30. Es que 32 no me caben. ¡Coñón! Está fuera. Fuera. La mitad. Cuatro espacios no tengo, ¿no? Bueno. Esto se va fuera. Y... La patata no las semillas tampoco. El botón se va fuera. Claro que sí. Me cago en. Me he helado. Toma por culo. Vale. Y el palito este también. ¡Hola, vaca! A ver si ahora... Si antes era de tres. Ahora es con... Dos. Uy. No, ovejas no. Vaca. Tengo solo siete de piel de miel. Mira, otra vaca. Tengo 20 de carne. Está muy bien. Más vacas. Más vaca, más vaca. Más vaca que van a caer por aquí. Me he dejado la piel. Y la carne. Más vaca que van a caer por aquí. Por aquí, más vaca. Nos estamos alejados. ¡Oh, un esqueletón! ¡Hola, amigo! Vas a morir. Vas a morir. Pero porque te voy a hacer venir hasta el sol. ¡Ja, ja! Porque lo que veis ahora estoy un poco liado. O sea, matando vaca. Espero que no me mates a la vaca, coño. ¡Eh! ¡Hijo de puta! A mierda. Con el hierro que me funda... Voy a hacerme una armadura. Y así las vacas... No me matan. 19 de piel. Vamos a llegar hasta 25, ¿vale? 20. 20. 20, 20, 20. 20. ¡Hola! ¿Sabes qué tengo para ti? Nada. ¡Oh! Muerte y destrucción. 2, 1 y 2. Venga, 2. 22, 23... ¡24! ¡Oh! Me ha dado 2 esta. Esta está la más gorda. La vaca que he visto por aquí... ¿Dónde está? Aquí. ¡Oh! Me cago en la madera parió... Se me ha dado carne de mierda... 49 de carne con la coña, ¿eh? ¡One more! ¡One more vaca! ¿Habéis visto que es súper inglés tengo? ¡One more! ¿Qué dices? Va, en serio. ¡Una más! ¡Una vaca más! ¡Una vaca vaca! ¡Una puta vaca más! ¡Perdón, eh! Pero es que esto no he encontrado... ¿Me las he cargado todas? No, no puede ser. Si, si los monstruos... Si, si los monstruos, si... ¡Uy, pobre arbolito que no tiene base! No tiene base el arbolico. No tiene... Vamos a ponerle una base al arbolico. ¡Qué bien! ¡Qué puntería tiene! ¿Dónde coño está? ¡Ah, está! ¡Está en el de detrás! ¡Ponte las putas gafas! Sí, bueno... Me acaba de crecer en la puta selva... ...después de plantar el árbol. No, a ver... ¿Ovejas? No. Vaca. ¿Ve? No. Vaca. ¡Dame piel! ¡Dame puta piel! No. Bueno, aquí tengo otro por si acaso. ¡Oh, una arañita! Bueno. Son inofensivas durante el día. ¡Oh! 26 y esta me da 2. Bueno. Como ya sabemos dónde hay vacas. Estamos a 200 metros de casa. Vale. Entonces. Con esto vamos a hacer los carteles. Ya tendremos prácticamente acabado el... Y aquí había otra. O sea, te mato por puta. Por haber reaparecido donde no toca. ¡Wow! Y... ¡Me cago! Ahora. Vamos a comer un poco. Tenemos 54... Bueno, no. Las vamos a cocer primero. He visto un vídeo de un magnífico señor de Palma de Mallorca que tiene una granja de... ...vacas automática. ¿Te acuerdas que te dije que una de las cosas que quería hacer era vacas y cerdos automatizadas? Pues... Tiene vacas y cerdos... Tiene vacas automatizadas. Entonces, las quema. Y la carne que le produce ya está hecha. Es decir, que nos ahorramos la tira y media de carbón. Vale. Uy. Espera, espera que se me cae el micro. Nos ahorramos la tira y media de carbón. Entonces, cuando tenga materiales suficientes, las voy a hacer. ¡Ja, ja! Estas cosas. A ver, aquí, cuidado. Que no te peáis el piño de la vida, que siempre te pasa lo mismo. Vale. Venga. Esto aquí tiene que coger mucha forma. Aquí, cinco de hierro. Te lo cambio por alimento. Y aquí... Bueno, piedra procesada. Tampoco. Piedra procesada. ¡Mais! Piedra procesada. ¡Mais! ¡Uy! Bueno, no me caben más. En fin. Vamos a hacer los carteles en las mesas de crafteo de abajo. Que para algo las he puesto. Que también son para hacer bonito. También. Pero, en realidad, vamos a hacerlo para carteles. Vamos a hacerlo así. ¡Pam! De entrada. ¡Wop! ¡Wop! ¡Pam, pam, pam! Que no, coño. Que no quiero esto. Que quiero... ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! 32. 16. 16. Panel de cristal ahora mismo. No lo quiero. Y... Creo que ya está, ¿no? Pum, pum, pum. O sea, bueno, más bien lo que yo quiero son marcos. Que era así, ¿no? ¿Cómo era? Era así, efectivamente. ¡Coño! Vale, sí. 16 marcos y me quedan 10 de piel. ¡Uy! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Para, para, pam, pam, pam! ¡Para, pam, pam, pam! ¡Para, pam, pam, pam! Me van a eso dar seis palitos. ¡Bulip! ¿Qué hago? ¿Pongo uno o dos? De cada. ¿Dónde estamos con los de cada? Vamos a poner uno de cada. Y si de caso Si de caso Si acaso Luego ponemos dos Diecisiete, dieciséis Quince, catorce Aquí esto es para que quisiera Que la hierba crece con la luz Si queréis que crezca la hierba rápido Ponerle luz al asunto ¿Qué es lo que hice para? Siete, seis Seis Seis, seis, seis Venga, ponemos dos de cada Seis, cinco, cuatro Tres, dos Uno, cero ¡Fuego! Esto lo vamos a procesar Ahora mismo Y la madeira Que es lo que más tenemos La vamos a guardar Aquí 64, 64, 64 Ya os digo que con el shift Podéis tenerlo todo bien pulsado Y así las cosas se van a su sitio Y esta madera de platanero También se va para acá ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? A ver, entonces ahora me faltan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vamos a coger las antorchas ¡Me he descontado! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Catorce carteles O sea, me faltan catorce pieres Voy a matarlas Bueno, Nens Que ahora nos vemos Bueno, espera que estoy pensando Yo creo que acabaremos el capítulo aquí Y en el siguiente ya tendré el almacén terminado Porque simplemente me faltarán lo que vendría a ser Las pieles ¡Carne! 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 Cocida Vale Piedra procesada Que esta es muy importante Por mí Porque me encanta La carne la dejamos aquí Las patadas también Esto también Bueno, va Vamos a plantar esto Y así No, no, qué coño En el siguiente episodio Ahora, Nens Que me voy a dormir ¿Vale? O sea, que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta entonces! Vamos a ver